Luis Suárez, uno de los delanteros más icónicos del fútbol mundial, volvió a hacer historia con un impactante doblete en la MLS. En un partido clave para el Inter Miami contra el FC Cincinnati, Suárez no solo marcó el gol más rápido en la historia del club, sino que también aseguró la clasificación de su equipo a los play-offs con una victoria 2-0. Sin embargo, lo que realmente conmovió a todos no fue solo su desempeño en la cancha, sino el emotivo gesto que acompañó su primer gol. Apenas iniciado el partido, Suárez aprovechó una oportunidad y en cuestión de segundos ya había puesto a su equipo en ventaja. El gol que estableció un nuevo récord para el Inter Miami fue celebrado de una manera especial. Al levantar su camiseta, Suárez reveló un mensaje que decía, Forza Juan, dedicado a su amigo y compatriota Juan Izquierdo, jugador de Nacional, que actualmente enfrenta una grave situación de salud. Este gesto humanitario resonó no solo entre los fanáticos del fútbol, sino también en la comunidad deportiva global, destacando el espíritu de solidaridad y trasciende el deporte. El partido continuó con Suárez demostrando por qué es uno de los jugadores más temidos del mundo. Anotó un segundo gol que selló la victoria para el equipo dirigido por el Tata Martino, asegurando su paso a los play-offs de la liga estadounidense. A pesar de la importancia de esta victoria, lo que quedará grabado en la memoria de los hinchas es el mensaje que Suárez envió a través de su gol. Este partido no solo destacó el talento innegable de Suárez, sino también su capacidad para usar su plataforma para algo más grande que el fútbol. El apoyo a Izquierdo en un momento tan delicado fue un recordatorio de que en el fondo, el deporte es un reflejo de la vida misma, donde la fraternidad y el apoyo mutuo son esenciales. Este es un video que ningún fanático del fútbol debería perderse. No se trata solo de los goles o de la clasificación a los play-offs, es una historia que muestra la grandeza de un jugador tanto dentro como fuera de la cancha. Acompáñanos a revivir estos momentos inolvidables y descubre cómo el fútbol, una vez más, se convierte en un vehículo de esperanza y solidaridad. Haz clic y vive esta emocionante historia junto a Luis Suárez.